No me importa que me digas Que no me quieres que te vas pa' no volver Te fue el orgullo que he dormido en tu regazo Y que este amor fue el consentido de tu brazo Aunque lo niegues y digas que no es cierto Estoy seguro porque ya te vi la prueba Quiero que sepas que me siento muy contento Al darme cuenta que de mi ya no te acuerdas Quiero que sepas que me siento millonario Al darme cuenta que ya no estás a mi lado Tengo el orgullo que he dormido en tu regazo Y que este amor fue el consentido de tu brazo Aunque lo niegues y digas que no es cierto Estoy seguro porque ya te vi la prueba Y que este amor fue el consentido de tu brazo